¡Suscríbete al canal! ¿Estás sola? No. ¿Tus familiares? ¡Súbete! Muchas gracias. Mira, esta es Mariana. Saluda, Mariana. Y es que... Y buen día es esta, la de afuera. ¿Eres vegetariana? Sí, está en todo. Pero, verdad, me encanta la carne. ¿Hace cuánto estás sola? Mi mamá se murió. ¿Tu papá? ¿Cómo sé? ¿Por qué estás con nosotros, eh? En serio te hace feliz. Oiga, ya voy. ¡No, papá! ¡No, papá! Claudia, no te vayas nunca de nosotros. Y gracias por aparecerte en nuestras vidas. Gracias.